Allí estaba el cocodrilo y el orangután, los pequeños serpientes y el águila real. El gato, el topo y el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve a los dos mitos. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? 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 Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás?